Salam Haverín queridos, estamos hoy como estuvimos varias veces en los últimos años en la cueva donde se halla el sepulcro de Joníhameagel, un gran sabio de tiempos de la Mishná, de quien hemos hablado mucho, les voy a convidar luego a los links en los videos en los que hablamos de él. Un sabio conocido porque sus tefilot, sus plegarias siempre fueron atendidas en lo alto y por eso vinimos donde él a pedir que su mérito acuda a nuestro auxilio para que lleve a tienda a nuestras plegarias y a las plegarias de todos vosotros. Tengo conmigo una tefilah, una plegaria especial para pronunciar aquí que viene del libro Léyó un Jajamín, Lengua de Sabios y que la voy a ir traduciendo espontáneamente mientras la leo para ustedes. Yalón sea sobre ti, mi Maestro, mi Señor Tzadik, Yalón para ti y Yalón sobre tu sepulcro, Yalón sobre tu alma sagrada y pura. Feliz de ti que mereciste y lograste ir por los caminos de tu Creador y rendirle culto y hacer para él y temerle, temerle con el temor luminoso con que se teme profanar lo sagrado y profanar lo bueno que se recibe gratis. E hiciste mitzvot, preceptos y buenas acciones y por ello, sin duda, grande, grande es tu mérito y el sagrado bendito es apresurará tu resurrección en el momento en que nos toque y te levantará sobre tus pies a hacer bien en el mundo y mereceremos nosotros y viviremos para ver tu rostro, tu rostro luminoso y brillante brillante como el cielo y tu mérito nos será de valor también a nosotros que estamos aquí contigo y tu Torá nos será de escudo y de defensa y sea tu alma viva siempre con toda la fuerza de la vida verdadera y sea Shalom con Adonai Elohim celebren los Hasidim la gente de Gésed y de Piedad con Honor alegrense en sus sepulcros pronuncien plegarias alegres los Tzadikim imbuidos en Hashem y los rectos vivirán con éxtasis la alabanza luz luz buena y luz buena que engendra más y luz buena luz fecunda para el Tzadik y para los rectos de corazón felicidad amo de todos los mundos y Señor de todos los señores Padre de la misericordia revelado y sabido es ante ti que somos solo carne en este mundo y somos opacos y no hay en nosotros fuerza para ponernos cabo en otras intenciones y para unir los nombres los nombres sagrados que deberíamos saber y que deberíamos saber unir en nuestra conciencia y en nuestras almas cuando nos acercamos al sepulcro sagrado de alguien que nos dejó tanta sabiduría y tanto ejemplo tan grande y tampoco sabemos las raíces de esos Hidjudim de esas uniones de nombres y de cualidades sagradas que deberíamos saber para pegarnos nefesh con nefesh alma con alma y espíritu con espíritu con el espíritu sagrado del Tzadik que aquí se encuentra por consiguiente y ahí razón sea la voluntad ante ti Adonai nuestro Elohim y Elohim de nuestros ancestros que sea importante y sea aceptada y aceptada con ganas y con voluntad ante ti nuestra venida nuestro llegar hasta el sepulcro sagrado de este Tzadik de este hombre justo que vivió hace tanto tiempo y que sea aceptada nuestra plegaria ante ti como si supiéramos poner las intenciones sagradas correctas ocultas en la Kabbalah en los libros más profundos de modo que podamos como si fuera a pegarnos nefesh con nefesh y ruach con ruach para emanar para hacer emanar sobre nosotros espíritu de pureza y de sacralidad espíritu de daat de conocimiento verdadero y de temor luminoso a Shemirat Adonai y despierte el nefesh de este hombre justo y sagrado a elevar su propia plegaria por nosotros y argumentará en nuestro favor y despertará tu misericordia enorme para evocarnos y para activar en nosotros bien ante ti y entonces seremos merecedores y llegará a nosotros el bien y la bendición de jesed de piedad y de rajamín misericordia de vidas buenas y de shalom y sea voluntad que despierte el alma de este tzadik y se yerga ante ti y se eleve y se posterne y se posterne ante los padres sagrados que haya en su sepulcro en Jebrón para darles conciencia de nuestra tefilá y de la voluntad que vengo a expresar aquí y de mi plegaria y de mi ruego en esta hora en esta hora de pena en esta hora de penurias en esta hora de dificultad para mí y para todos aquellos a quienes amo y para todos aquellos en cuyo nombre vengo ante ti a Yemero Kai y se unirá el alma de este tzadik y se coronará de todos sus méritos y de los méritos de nuestros padres sagrados y se elevará hasta esa entrada en el Gan Eden para anunciar al rubaj al espíritu y despertarlo y el rubaj entonces se elevará y se coronará y se coronará y hará consciente a la Neshama al alma y el alma entonces podrá pararse frente al sagrado bendito es y en todos nuestros estratos y en los estratos del alma de este tzadik estaremos pidiendo 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 y evocando y suplicando rajamim misericordia sobre nosotros y a el Kadosh Baruj Hu entonces tendrá piedad de nosotros y se avendrá a nuestros ruegos aquí mis propios ruegos personales que son por ustedes también voy a pronunciarlos en silencio y por favor al llegar aquí lo que hicimos fue solamente un prólogo en estos segundos de silencio en que yo voy a elevar mi pregaria personal elevad la vuestra ahora que estáis escuchando este video aunque no sea en vivo uníos a mí ahora en alma aquí en la cueva sagrada de Jonía Meaguel en Hatsora Aglilit uníos a mí y cada quien pronuncie ahora su pregaria y eleva nuestra voluntad hasta tu voluntad y enséñanos a ser buenos y piadosos y misericordiosos y compasivos y generosos para merecer y ser capaces de recibir tu bondad y tu piedad y tu compasión y tu misericordia y tu generosidad y extiende sobre nosotros tu sukade shalom y enmiéndanos con buenos consejos y con buena guía ante ti y llena nuestras manos de tus bendiciones y de la riqueza infinita de los regalos de tus manos y enséñanos el camino bueno que recorreremos y la acción y la acción que es bueno que hagamos sea la voluntad y la voluntad ante ti y las palabras de nuestras bocas y la razón de nuestros corazones está ante ti Hashem nuestra única verdad nuestro punto de redención y de luz Baruj Atá Adonai Shomeat Firá Seguimos juntos Javerín queridos Gracias por acompañarme hasta aquí ¡Gracias!